Listo, Jorge, primero que nada, gracias por dejarnos estar en su casa. Díganos, ¿qué ha hecho? Mucha gente piensa que estaba desaparecido estos años. ¿Cómo ha estado y qué es lo que ha hecho últimamente? Ah, no, muy bien. Lógicamente, este día he estado en mi casa, he estado contento, he estado... Pues, ¿qué te digo? Me fue bien, me fue bien económicamente, me fue bien, bien. Hice buenas amistades en este país con la gente. ¿Qué te puedo decir? Lo he pasado bien. ¿Ha regresado a México de visita o se ha concentrado acá? Llevo aproximadamente como unos cinco o seis años que no voy. Pero tengo que ir, porque ahí tengo familia. ¿Cómo ve el nuevo cine mexicano que se está haciendo comparado con lo que usted hizo? Pues, no he visto cine mexicano nuevo. No lo he visto. Y después, todo esto que les conté, pues sí me da tristeza de que más o menos todos los productores importantes y los directores importantes y todo, pues más o menos se han ido. No sé, lógicamente se han quedado algunos. Pero, pues ojalá y resurja el cine mexicano, nada me había más gusto que eso. Y por último, la trágica muerte de su amigo Andrés García. ¿Cómo lo vivió y qué mensaje le dice a la gente que ustedes que fueron tan amigos? No, pues mira, nosotros fuimos muchos amigos, trabajamos juntos. Yo nunca tuve ningún problema con Andrés y Andrés conmigo igual. Y ahora cuando se enfermó, yo le hablaba a su esposa, inclusive le dije una vez, mira, yo sé que hay muchas veces, hay medicinas que no puedes conseguir en México. Si quieres, si tienes alguna medicina, te la mando, bueno, encantado. Y traté de que Andrés, y después una vez le dije a Andrés, Andrés me dijo, me cuesta trabajo caminar, no te preocupes, cómprate una caminadora. Y me dijo, y después todo se fue y se nos fue. Se nos fue el gran Andrés García. Sí.